Ahí en la ruta 3 y 60, el puente que se estaba construyendo, más la ampliación de banquinas, en azul podés encontrar en la ruta 3, pasando la rotonda de 226, la construcción de ruta segura, dos obradores en Coronel Dorrego y en Adolfo González Chávez, que hoy, bueno, no es una duda, sino una certeza de que se enviaron telegramas a los trabajadores, 25 en la localidad de La Flores, 20 en la localidad de Azul y la paralización de los dos obradores. La obra pública no es solamente construir rutas, construir... No, es accesibilidad para gente que no puede acceder, por ejemplo, servicios, la ampliación de servicios, al llevar el agua corriente o las cloacas, cambiar un barrio con todos los servicios, que quizás los vecinos individuales no lo pueden hacer, lo hace el Estado. ¿Para qué? Para el bienestar de los vecinos, la salud, cuando hablamos de ampliaciones o reformas de hospitales públicos, tanto municipales, provinciales y nacionales.